Super Clean, fanáticos de la limpieza. Que desarrollamos estudiantes de CREARTE con estudiantes de la Universidad de Río Negro. Lo dirige la profesora Cecilia González Mínguez. Y ese audiovisual fue seleccionado para un... Se llama el Festival Internacional de Nuevas Narrativas de No Ficción, FIN-NOF. Así que, bueno, un poco difícil el nombre, pero estamos muy contentos con esto. Le invitamos a la gente a que se meta en nuestro Facebook y ahí sale CREARTE Bariloche. Ahí sale el link porque hay que votar para que este proyecto salga adelante. Con el voto del público. Así que estamos recontra contentos. Es un proceso muy largo de trabajo que se ha hecho durante todos estos tres años. Obviamente el año pasado no contó, pero con el cual estamos muy contentos porque también este proyecto hace a una verdadera inclusión en cuanto a que los actores son estudiantes de la Universidad y estudiantes de CREARTE y trabajan de igual a igual, poniendo el hombro de la misma forma unos y otros. ¡Gracias!